Hola amigos, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Son palabras de Jesús que aparecen en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, y dice así. Jesús llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo, el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Tras haber respondido a Jesús por medio de Pedro, que es el Mesías que estaban esperando, los discípulos se han quedado desconcertados cuando Jesús les ha dicho que van a subir a Jerusalén, y que allí le van a detener y le van a torturar hasta morir crucificado. No pueden entender que el enviado de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, vaya a morir de esa forma. Es el profundo misterio del amor de Dios al hombre, Dios que se deja matar por nosotros. El Evangelio de hoy nos invita a seguir a Jesucristo en su camino de amor. Un amor que nos lleva a olvidarnos de nosotros y a pensar a los demás, cargando con la cruz de quien está a nuestro lado. Es la manera más humana y más profunda de realizarnos como personas. Amar a fondo perdido. Si te paras a pensarlo, descubrirás que las personas que sólo piensan en sí mismas acaban por ahogarse en su egoísmo. El avaro no disfruta pensando en acumular más dinero, y el orgulloso no puede vivir sin el aplauso del otro. Sólo la persona que, con la gracia de Dios, olvida de sí misma y se ocupa de los demás, encuentra lo mejor de su vida, que es la confianza en Dios, el amor a todos, la bondad y la grandeza de alma. Te espero el lunes en DiosExisteV.